La calidad de la abeja reina es fundamental para la actividad apícola. Es por esta razón que en Apieres Lema siempre estamos trayendo nuevas madres para el apiario. Así es que amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes todo el proceso que voy a realizar para recibir reinas de italiano cordobán que van a ser las futuras madres de nuestro apiario. Así es que amigos, vamos a trabajar. Bien amigos, lo que vamos a hacer en este caso es orfanizar los núcleos que van a recibir las futuras madres cinco días antes de que éstas lleguen para que en ese momento las abejas estén totalmente huérfanas y los alveolos que hayan construido las abejas sean lo suficientemente grandes y visibles para poder eliminarlos todos. Y de esta manera no fallar al momento de insertar las reinas. Así es que el día de hoy vamos a proceder a extraer las reinas. Son abejitas que tienen muy buenas condiciones como ustedes pueden ver. Están trabajando al 100% estas abejitas entonces están aptas para recibir a las futuras reinas. Vamos a hacer un poco de humo para evitar aplastar abejitas ya que como ustedes pueden ver la entrada es bastante fuerte entonces los panales están bastante gruesos también. Lo que vamos a hacer ahora es buscar a la reina para sacarla de acá del núcleo y dejar que las abejitas se queden huérfanas. Miren amigos, realmente son núcleos bastante fuertes. Las reinas ya están marcadas, también son reinas jóvenes, tienen una bonita postura, un buen trabajo. Este es el resultado de los videos anteriores donde les mostré cómo criar reinas, donde les mostré también cómo insertar reinas vírgenes o fecundadas y tener buena aceptación de parte de las abejas. Vamos a observar dónde se encuentra la reinita. Aquí está mis amigos, miren. Vamos a extraerla a esta reinita ya que como está marcada se hace bastante fácil localizarla. Listo mis amigos, la tenemos a la reinita acá, ahí se puede apreciar. Realmente es una abejita bastante calmada, bastante tranquila, ¿no? Como ustedes pueden apreciar acá, las hijas de esta reinita apenas están naciendo. Entonces eso significa que cuando lleguen las reinas nuevas y sean insertadas en este núcleo, va a tener gran cantidad de nodriz. Y listo mis amigos, tenemos a la reinita, este sería el primer paso previo a recibir las futuras madres que vamos a traer para nuestro apiario. Este proceso que yo les voy a compartir les va a servir para evitar pérdidas cuando ustedes adquieran reinas madres o reinas de recambio para el apiario. De esta manera voy a mostrarles que vamos a tener una buena aceptación y no vamos a tener bajas amigos. Vamos al siguiente núcleo. Listo mis amigos, ya hemos extraído la una reinita de un núcleo, ahora vamos a extraer la otra reinita de acá. Este proceso que yo les estoy compartiendo es el mismo proceso que yo utilizo para insertar todo tipo de reinas. Son reinitas que fecundaron acá y su primera cría ya está naciendo en este preciso momento. Miren mis amigos, aquí se encuentra la reinita, como ustedes pueden ver, tiene una excelente postura también. Entonces vamos a introducir la jaulita ahí y listo, esperamos que la reinita se vaya subiendo. La tenemos. Miren mis amigos, realmente es una postura muy compacta, muy pareja. La abeja está naciendo totalmente sana y saludable. Y es aquí donde vamos a insertar a las futuras madres de nuestro apiario mis amigos. Vamos a introducir un poco de abejas acompañantes para que puedan permanecer con la reina hasta que sean entregadas a su nuevo propietario. Ya que aprovechando este proceso voy a entregar estas reinitas a un amigo que me las había pedido. Y este es el primer proceso que debemos realizar previo a recibir a nuestras reinas. Ya les compartiré el resto del trabajo. Hola mis amigos, ya estamos de vuelta. Han pasado seis días desde que orfanizamos las colmenas como primer paso. Y el día de hoy quiero compartirles el segundo paso que realizaremos previo a introducir a nuestras reinitas en estos núcleos que ya están huérfans. Miren mis amigos, realmente estos núcleos están en muy buenas condiciones. Como les comenté, han pasado seis días y todos los alveolos ya son bastante visibles. Miren, ya están bastante grandes, entonces vamos a ir eliminando todos, así como lo mostré en un video anterior. Donde les mostré todo lo que ustedes tienen que tomar en cuenta previo a introducir reinas vírgenes o fecundadas, ya sean a núcleos o colmenas. Y para las personas que no han visto ese video, les voy a dejar el link en la parte superior para que vayan a verlo y puedan comprender de mejor manera lo que estoy haciendo en este momento. Vamos eliminando toda posibilidad de alveolos para que tengamos éxito al momento de insertar a nuestras nuevas reinas. ¿Por qué les dejamos tanto tiempo huérfanas? Es porque al estar seis días huérfanas, las abejas ya no tienen posibilidad de construir una reina de su propia cría. Y por esta razón, tenemos mayores posibilidades de que acepten las reinas que nosotros les vamos a dar. Listo, mis amigos, una vez que hemos eliminado los alveolos, ellas ya no tienen larvas de la edad adecuada para poder criar su propia reina. Y bien, mis amigos, ha llegado el momento del tercer paso que es introducir las reinitas a los núcleos. Estas son las jaulitas donde ellas llegaron acá al país, pero yo las he cambiado a mis jaulas. Esto porque ya que he notado que cuando las jaulas tienen restos de cera, propóleos incrustadas en ellas, las abejas aceptan con mayor facilidad a las reinas que les insertamos. Por eso es que yo siempre reemplazo las reinas que llegan en jaulas nuevas y las coloco en las jaulas que yo utilizo ya para insertar reinas previamente en otras colmenares. Entonces, mis amigos, un dato importante, eso si les sirve, pues aplíquenlo. Ahora vamos a introducir nuestra reina. Realmente este paso es bastante sencillo, solamente basta con colocar la jaula con su respectivo candy en medio de los bastidores que tiene mayor cantidad de cría. Entonces vamos a hacer un poquito de espacio acá y ahí vamos a introducir. Listo, mis amigos, eso sería todo el procedimiento. Ahora habrá que colocar la otra reina y esperar unos días. Vamos a repetir el procedimiento con la que sigue. Miren, las abejas ya están totalmente organizadas, entonces es el momento ideal para introducir las reinas. Ahí está, mis amigos, más que suficiente. Con esto ya las abejas irán comiendo el candy y procederán a liberar a sus nuevas reinas. Y listo, mis amigos, una vez que hemos insertado las reinas a sus nuevos núcleos, solamente quiere esperar y venir a verificar que hayan sido aceptadas correctamente. Así es que, amigos, nos vemos unos días más tarde. Y bien, mis amigos, han pasado ocho días desde que insertamos las reinas en estos dos núcleos. Vamos a destapar cuidadosamente para poder observar el comportamiento de las abejitas. Miren, mis amigos, están bastante tranquilas. Aparentemente la reina fue aceptada y ya está trabajando. Como ustedes pueden ver, acá tenemos las jaulitas en las que las insertamos. Retiramos la jaulita y vamos a proceder a verificar si ya está trabajando con normalidad. Como ustedes pudieron ver, estos núcleos estaban bastante fuertes. Entonces, ya puedo observar la postura de la reina. Realmente, en la parte superior ya tienen acumulado lo que es sus reservas. Y acá abajo ya tenemos la primera puesta de la reina. Fue aceptada correctamente. Vamos a tratar de buscar a la reina para poder mostrarles. Y como ustedes pueden ver, es bastante fuerte el ingreso que tenemos acá. Entonces, estas reinitas despegarán de inmediato. Las abejas están bastante calmadas, bastante tranquilas. Aquí están, mis amigos. Quiero mostrarles a la reinita de Italiano Córdoba. Ya está trabajando normalmente. Han pasado ocho días desde que la insertamos. Y como ustedes pueden ver, ya la tenemos a la primera trabajando con normalidad y fuera de peligro. Ustedes pueden apreciar qué hermosa que está esta reinita. He estado observando la cantidad de jalea que le están poniendo a las larvas. Realmente está trabajando muy, muy bien. Vamos a taparla y dejarla tranquila para que continúe con su trabajo. Vamos al siguiente núcleo para poder mostrarles. Muy bien, mis amigos. Vamos a proceder a observar en este otro núcleo. Y miren, efectivamente igual. Las abejas se encuentran bastante quietas. Ustedes pueden ver. Entonces, eso significa que también en este núcleo aceptaron correctamente a su reinita. Ahí está la reinita, mis amigos. Italiano Córdoba, las futuras madres de nuestro apierio. Realmente hemos tenido una buena aceptación en los núcleos. Ustedes pueden ver, están bastante poblados, bastante fuertes. Y así, las abejas han aceptado correctamente a sus nuevas reinas. Entonces, ya será cuestión de tiempo nada más para que podamos empezar a producir hijas de estas hermosas reinitas. Y listo, mis amigos. Recuerden apoyarme con un like, compartir este video con todos sus amigos y suscribirse si aún no lo han hecho. Un saludo desde Ecuador y nos vemos en el siguiente video. Saludos, amigos.